¿Qué es la Liga Nacional de Libertad? En el principio del 2014 había sido porque por ahí uno sentía que necesitaba un cambio de aire para poder progresar un poco en lo individual y en lo personal también y bueno, ahora la vuelta se concretó, me habló Seba en un principio y bueno, llegamos a un acuerdo rápido. Así que nada, muy contento, muy contento por estar de vuelta acá, con mucha ilusión, la verdad que es un equipo nuevo, un equipo, si bien algunos jugadores ya hemos jugado juntos, como el caso mío, Juanchi y con Diego Fideredo, bueno, con Ariel de cuando era por ahí juvenil. Pero bueno, somos un equipo nuevo en cuanto a la estructura, en cuanto a todo, así que bueno, va a haber que trabajar mucho, tenemos mucho trabajo por delante en lo que es pretemporada para conocernos y bueno, ponernos a punto físicamente para después afrontar toda la temporada. Bien, y en este breve paso que tuviste, digamos, fuera de libertad, después de que se decidió vender la plaza, ¿qué experiencia recogiste en tu, bueno, un par de partidos en Chile y un segundo ciclo también en Argentina y de Junín, como para que le puedas aportar ahora en esta vuelta al club? Mira, se me presentó lo de Chile, la verdad que en ese momento era inesperado, si bien yo estaba dispuesto a irme también fuera del país, bueno, se presentó eso, yo la verdad tenía pensado que iba a ser durante más tiempo, pero bueno, había jugado un fin de semana y se me presenta la opción de Argentino de Junín, la cual decidí tomar rápidamente porque mi idea siempre fue jugar la liga. Así que, la verdad que muy bien, volví a un lugar que yo ya había estado, que me había ido muy bien y bueno, este año pasó lo mismo, tuvimos un gran año como equipo primero y después lo personal también, me sentí muy conforme, muy contento, así que bueno, me sirvió mucho para seguir creciendo en lo personal y bueno, volver muy tranquilo, volver muy tranquilo y contento que, bueno, trabajando, confío en el grupo nacional que tenemos, me gusta mucho, me gusta mucho, así que bueno, veremos cómo se acoplan los extranjeros después y bueno, ya ahí terminar de redondear el equipo. Como vos lo mencionabas, son un equipo en formación, pero imagino que tendrás también ganas de repetir algo de todo lo que vos lograste con esta camiseta porque ganaste casi todo lo que jugaste con Libertad. Sí, a ver, son otros tiempos, la liga está muy fuerte, muy competitiva, hay presupuestos realmente que son muy altos, inalcanzables para lo que hoy Libertad puede hacer y está dispuesto a invertir, entonces, nada, hay que estar tranquilo, lo más importante para nosotros ahora es formar el equipo, conocernos como grupo y bueno, una vez que, repito lo de los extranjeros, porque son las dos fichas que nos faltan, cuando vengan, que se acoplen lo más rápido posible a nosotros y ya terminar de redondear el equipo para afrontar, primero el Super 20, bueno, ahí en el medio va a estar la Liga Sudamericana y después allá por fin de noviembre la Liga. Así que el primer objetivo ahora es formar el grupo, formar el equipo que va a ser la base para todo el año. Bien, y con respecto a esto que mencionás y ya es la última que te hago de formar el grupo, imagino que vas a ser uno de los referentes por ahí justo junto con Sago, con Copelo, que son los que quedaron de la última temporada, al respecto te pidió esto, Sebastián, hablaste algo con él de que seas por ahí uno de los referentes o uno de los líderes de este nuevo Libertad. Sí, 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 la verdad que Seba en un primer momento me dijo eso, al ser de acá y al haber jugado tantas temporadas acá, uno por ahí conoce todo, conoce la ciudad, conoce el club, conoce la gente, entonces por ahí Seba fue una de las primeras cosas que me dijo fuera de lo que es jugador dentro de la cancha, ¿no? Entonces, la verdad que eso a mí me gusta, yo eso me siento cómodo haciéndolo, pero bueno, repito, tenemos un gran grupo de nacionales, de buena gente y eso creo que nos va a terminar dando un extra con respecto a otros equipos.